Antes era así pedregosa y después pasaron la máquina y ya quedó así polvosa. Y ya después, ya el alcalde ya se propuso a que pavimentaran con ayuda también de toda la gente de la Colombia. Los aceptaba porque cuando llovía se hacía como los azaltes, ya no es como hoy, de que hoy camina uno tranquilo, no se abrigan ni los zapatos ni los pies. Como llueve, han dejado las canaletas para que el agua corra y ya queda como que no ha llovido, quedan galantes.